Máestro Efraín López Aguilar Máestro Efraín López Aguilar Yo creo que si queremos hacer enlaces con todo el Estado de México y con toda la República Mexicana, cómo no, para que conozcan este lugar de Catepec, de Morelos, que lleva ese digno nombre y que en esta obra quisiéramos trascender como personas, pero también como comunidad, para que nos conozcan los demás, en que tenemos un gran respeto y admiración por este prócer de la patria. ¿Cuánto intercambio hay de los municipios, de algunas otras demarcaciones en cuestión cultural, hablando específicamente desde su punto de trabajo, desde su actividad? Sí, tenemos mucho intercambio cultural con todas las demarcaciones del Estado de México. ¿Ya hay en puerta algo así de inmediato? Ahorita no tenemos esto, de esto que estamos haciendo no tenemos nada, pero sí tenemos algunos intercambios con el municipio de Coacalco, que es el día de mañana vamos a estar por allá, presentando algún concierto, y así como mañana, otros días tenemos actividades en todo el Estado de México. Platíquenos de los esfuerzos que hace la Sinfónica de Catepec por mantenerse al día, ¿cuánto tiempo ensayan, de qué materiales se valen, o de qué escenarios, o de qué ambientes también para llevar esta obra a su máximo esplendor? Pues, estamos ensayando, para esta obra ensayamos, tenemos un mes ensayándola con el coro, porque es una conjunción de banda sinfónica, de banda de guerra y de coro, y tenemos ensayando un mes para montarla y dar conocimiento al público. La vamos a llevar a las escuelas sobre todo para mostrarles a los niños y a los jóvenes lo que fue este prócer de la patria, don José María Morelos y Pobón. Este homenaje a Morelos, más allá también de sus interpretaciones, de sus composiciones, del homenaje que como músicos rinden ustedes, pues, si hoy cierra, entendemos que hoy cierra, hoy se clausura este homenaje, pero yo quería preguntarle, ¿cuenta con artistas invitados, o con compositores invitados, quiénes están el día de hoy? Hoy tenemos a un compositor invitado, a Filiberto, es un amigo que está con nosotros desde hace tiempo, y trae una composición también que él dedicó al prócer de la patria, y ahorita lo vamos a escuchar, justamente en su interpretación, y así como él, hay otros compositores en la comunidad, que poco a poco les vamos a ir dando la oportunidad para que presenten su obra aquí en este, su municipio. Una indiscreción, maestro, si me permite, ¿usted es oriundo de Catepec, nació en Catepec? No, no soy oriundo de Catepec, pero aquí estoy ya trabajando hace año y medio. ¿Qué significa para usted que usted llegue a este municipio, se enamore de su cultura, su tradición, de los héroes, de los próceres, y en ese sentido, hacerle composiciones magistrales, como la que sin duda hoy escucharemos por parte suya, por parte de José Filiberto Rosales? Pues, vine aquí a este punto porque me interesa a la gente, me parece que es un gran marco para poder desarrollar mi labor cultural, porque hay un crisol grande de personas que vienen de Guerrero, de Veracruz, de Chihuahua, etc. Está un crisol grande para poder manifestar la cultura en ellos, y sobre todo este gran amor que se tiene por este prócer de la patria, queremos también empezar en este punto a tener una gran mexicanidad, que es lo que hace falta en nuestro país. Maestro, por favor, repítanos su nombre, y si quiere usted agregar algo, es el momento, por favor. Gracias, mi nombre es Efraín López Aguilar, y estamos aquí en Ecatepec para servirles, para lo que gusten, y si tienen alguna sugerencia que quieran darnos, con gusto la recibiremos para darle cause a ella. Gracias a ustedes.